Factoría Danco, la última vuelta de tuerca Nos escribe a AVL, dice yo reconozco que mangaba a los juegos de la Game Boy del corte inglés de Jerez con 10 añitos Los dejaban en las estanterías sin encarcasar ni nada y es que claro, iban provocando Joder, pues empezaba temprano a hacer pelaina Yo no negaré ni afirmaré que en su época salió una Sega Saturn de un centro comercial envuelta en un pack de envases de leche Quizá algún día os cuento los pormenores La peña tira alto, hemos pasado de juegos de Game Boy a una Sega Saturn, ojo, eh Dice María Fuster, sois todos unos cabrones Por gente como vosotros, me trajeron los reyes el Mario Land 2 de la Game Boy y la caja, cuando yo la abrí, estaba vacía Agüita, oh, epic fango Factoría Danco, la última vuelta de tuerca ¡Gracias! ¡M computedú! Inevit ! ¡Gracias!